Música Nosotros tenemos dentro de la dirección el programa de tarjeta alimentaria que sería dentro de la ley de descentralización, la 2358, el programa de asistencia alimentaria. Ahí se incluyen los programas que son específicamente destinados a las familias más vulnerables y en situación de riesgo nutricional, o sea, riesgo alimentario, y dietas alimentarias, dietas por diferentes patologías. Lo que se hace es hacer un convenio con los municipios donde se establece un cupo de acuerdo a la cantidad de familias con determinadas características que ellos tengan y a partir de ahí mensualmente se hace una liquidación, que quiere decir que se crea una tarjeta y en esa tarjeta hay todos los meses un aporte mensual destinado exclusivamente a la compra de alimentos. Desde el 2007 que se sanciona la ley, ahí se incluyen todos los programas que estaban en su momento entregándose en la provincia como bolsones de comida o refuerzos alimentarios, se nuclean en la tarjeta y estamos llegando mensualmente a un total de prácticamente 19.000 familias beneficiarias de la tarjeta entre dietas especiales y seguridad alimentaria y por un monto que supera los 7 millones de pesos mensuales. En el transcurso de estos años la suma invertida supera los 450 millones.